Hola, misia. ¿Qué tal? Hombre, Wiskly. Salud. Hola, este perro. Hola, Sky. Como el sofá. ¿Cómo andamos? Pues ahí, tirando, como todos. Bueno. Hoy toca el Summerfest, ¿eh? Streamer cooficial. No me jodas, no me jodas. Pedazo de mierda. Ya hay que ser mierdas. Qué putísimo asco. Hostia, tú. Hostia, tú. Hostia, tú. Lo que ha hecho el animal. Buala, nen. Y tú, venenoso. 36 veces. Muchísimas gracias, loco. Acaba de canjear el mierda. El serio es un VIP, tío. ¿Sabéis lo que quiere decir esto? ¿Sabéis lo que quiere decir esto? Hostia, puta, tío. Qué cabrón. No. No. No pueden ser 666k. Deja de pedir. Ya lo has liado bastante. Vanodder, muchas gracias. Por cinco veces. Qué asco. Hola. Quiero llegar con el VIP. Podré poner links. No. 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 Este es el tercer o lo cuarto rollo. Y no estoy hablando de bajas. La conferencia de accesibilidad es ésta. Es una conferencia pequeñita. El año ha pasado de los cuarenta minutos. Y se habla sobre opciones de accesibilidad y tal en videojuegos. Entonces, vamos a ver eso. Mi idea era hacer un par de demos así después. y parar hay que preparar cosas para el Summerfest y tal luego he caído que han hecho el bingo lo que pasa que me parece una chorrada hacer el bingo este año, os lo digo de verdad no se va a haber nada pero en vez de demos podemos hacer el bingo no puedo estar oficialmente hablador que es el problema que tiene, pues al ser comunicador pues kiraje no es un impedimento tú no puedes pedir VIP pero vale, que eres mod tú solo tienes cosas malas a ver de a las 11 de Selsammerfest a la 1 de Off the Devs y a las 2 de Volver a la 1 de Zid si te gustan los monos aquí estás bien aquí estás a gusto ¿y tú fuera dónde? Alpi, muchas gracias 14 meses está llegando ahora la metagoria collective pero si antes ibas o sea creo que para finales de junio habréis visto las diferencias si lo puedes ver no te gusta tanto el 2024 Recap pues mírate ahí los trailers en por 2 y ya está o métete en Steam que está en la página de guerrilla collective ¿no? y te lo bajas todo ahí es verdad más de 50 juegos sí, algo interesante hubo una chica me ha pedido de quedar no sé si porque le quedo bien o porque la terapia es muy cara y de buenos consejos bueno pues quédate en tu casa y veis el Summerfest hola Laprat muchas gracias ¿sabes que hay un juego de Laprat que se llama Laprat? no he conseguido la demo se suponía que tenía demo pero no lo había visto o sea hay uno que llama Laprat todo junto que es bastante feo y otro nuevo y se llama Laprat no sé para adiós señoras y geos ya que sí la cuestión es venir pa' joder hostia puta mira que hay semanas al año eh tío pa' estar enfermo me cago en la madre que me parió me da muchísima rabia mucha ecolusín nada 48 meses no hay buenos pillados en directo ecolusín pues estoy cada día muchas gracias te tardaría más o menos tres añicos a dos horas por día de directo me has visto Juan Pablo en nada tienes el VIP ya que te calles salen vale yo ya voy por las dos semanas dos semanas y pico no mentira casi dos semanas no me siguen y me he empezado a tomar una cosa que me dice la farmacia tómate esto esto te lo tomas que te irá quitando la mucosidad joder no sé si me compensa cojones cojones hombre muro muchas gracias por ese culo de mono hostia puta que asco coño y estoy de los tés de jengibre hasta hasta las pelotas no hay que decir más si Juan tenéis ahí una lista espectacular como la semana que viene es el Steam Face yo me he descargado demos creo que me he descargado como las 40.000 aproximadamente me he venido arriba luego me he tenido de jugar a 15 que mete las pelotas en el tés de jengibre claro hasta las pelotas no tiene que ser me he acabado el limón ya no me queda más limón ahora tengo un té de jengibre con naranja y miel me he puesto miel yo pero no me queda limón me lo he acabado tanto té con limón no sé Víctor eso es verdad me vi en YouTube en tu vídeo fui feliz me activiste en YouTube ¿qué? echarle whisky no no me gusta whisky la conferencia en 10 minutos es una cosa cortita y pequeñita que me imagino que no va que no va a haber ni el tato y aquí lo vamos a ver lo vimos el año pasado se ha canjeado se ha canjeado canjeado yo dos no habrán canjeado en un vídeo de tu canal de resubir me saludabas porque si en el vídeo ahora somos amigos ¿ah? hostia para nada creepy eso que has dicho esta es la conferencia donde no se propone dos six song y un nuevo quake sí o sea los tres pero sí sí tengo demos como para acá y no me acordaba que se me ponen en el escritorio los iconos ¿sabes? tengo más de la mitad de... bueno bueno pero es que hay juegos muy chulos tienen todos muy buena pinta como testigos de Jehová yo con la espalda mal aprovechado para verte que te ha pasado a final una cosita poca que el jengibre no es bueno para los resfriados la garganta te derrita más mejor con miel es que lleva miel lleva miel lleva miel pero coño a ver un momento a ver un momento a ver un momento desde que estoy cascado el 100% de las veces ha sido Víctor miel, limón y jengibre miel, limón y jengibre Víctor pazos el jengibre y la miel y el limón y el jengibre jengibre ahora no empecéis con que el jengibre es malo porque cierro directo cierro canales y me voy a dormir y os dan por el culo porque ya sería lo último final, mejorate de la espaldita eso es una mierda lo de la espalda no sé que te deja en el sitio entonces sabes la máxima de que hagas lo que hagas de igual lo que hagas está mal pero eso eran los souls ¿no? ¿ha habido de mostrim últimamente? no, es la semana que viene eso es verdad la decapitación es bastante o sea cura bien la loncha es miel, limón y una loncha de palmo ¿verdad? como te sube el ánimo ¡hostia! no, no te puedo adoptar no te puedo adoptar la gata no te aceptaría va, Choice y Kenny está empezando a ser muy creepy lo de llamarme amigo al final de cada frase te lo digo ahora pero es toda la semana que viene pero desde el día 10 que hay conferencias también la semana que viene que da Ubisoft y tal ¿a lo que ha de Galan? ¿este meta Galan en Star Wars Battlefront 2? joder con el Prime sí, Nintendo decidirá lo que hace uff me pica me está picando todo esto todo eso me está picando por eso me está picando cago en mi puta vida tú lo esperas en L3 brazos Quake Fable y Perfect Dark o sea, creo de verdad me da la sensación que va a ser más interesante el Xbox Showcase que el Summer Game Fest me da la sensación y mañana está el Future Game Show y bueno, no, no sí, que quedan huevos cosas estornudos complicado mi abuelo falleció de eso como los dinosaurios quedan 6 minutos el Future Game Fest durará dos horas oles, Gariugi eso siempre es guay tengo que absorber así porque sé que a quien le molesta pero es que quema ahora irá guapísima copa de garganta mejor que ayer pero aquí con cuidado no se puede forzar tu padre está haciendo unas reformas en tu habitación coño pues nada dale buena suerte ahora Mr. Wolf ya que te dedicas yo me sueno los mocos en directo para placer de un grupo de depravados me flipa tu barba y como me encantaría tenerla pero solo me sale al que he adoptado pelo de rata corto y feo no entiendo si me has insultado si te ha dado un infarto cerebral mientras escribías no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé buena suerte qué tal cómo estás de ánimo te mando un abrazo virtual de parte de un seguidor a casual pero que te aprecie vale casual un seguidor del canal pero que te aprecie y digo y por qué un pero estoy feliz me han renovado en el curro ole a ver de ánimo no estoy bollante ¿sabes? porque no me encuentro mal pero estoy como embotado todo el día y estoy como un flojo de energía y esta mañana pues me he puesto a tengo que escribir algo para la semana que viene me he puesto a mirar lo de las demos a organizar unas cosas he hecho poco he hecho poco estoy enfermo coño es que lo has leído mal ah vale vale es que sí lo he leído muy mal no me parto por el calor demoníaco puede ser tengo a la gata muerta en vida y hasta julio no podemos ir a pelarlo es una pasada sony es una timadora como tema de vídeo digo ¿por qué? hazlo tú sony es una timadora como si fuera una novedad que cualquier empresa es una timadora no es este verde este es de jengibre con naranja hostia tío se me pica toda la cara que pasada yo iba a darme el primer baño baño del año en el mar y está frejita a las 11 superfest la hora a la 1 day of the dead y a las 2 devolver uff mira si es que me pica todo y lloro uy ya porque me pica el ojo hostia eh igual me muero eh o sea igual se me sale un ojo o se me mete para adentro o algo ¿sabes? o sea igual me muero hoy aquí en directo para ver la accesibilidad hostia uff es que yo cuando estoy cuando estoy así me enfado alergia de pronto no o sea alergia tengo pero ahora mismo no ¿sabes devolver no me horario? no no me horario pero devolver mira son especiales si me muero en directo la verdad es que me haría famoso rápido solo estás tú no lo que pasa es que esta conferencia no creo que la cubra prácticamente nadie hostia ¿sabes no? cuando estás resfriado y tienes mucosidad y tal y de repente te pega un tirón de aquí hasta aquí y haces ah y te empieza a picar todo pues eso eso está ocurriendo ahora mismo no vaya a pasar en todo el puto día todo el mundo lo haría bien de mí no os dije ¿no? que no tenía que encontrar un foro que hay peña que me puto odia a muerte pero no sé cómo se llama el foro y tampoco lo diría porque da igual pero hostia me hizo gracia me pareció me pareció guay o sea porque alguien ¿sabes? joder no puedo no voy a poder ya he empezado no voy a poder coño que Akira es esto la virgen es como muy Akira esto ¿no? es como que mola muchísimo esta mierda pues bajo la voz ¿no? o sea que entre alguien a tu canal o te deje un comentario en Twitter o algo faltando de respeto a veces es como que duele ¿sabes? hay otras que no pero entrar en un foro que nadie te ha invitado en el que están hablando de ti que nadie te ha preguntado y solo alguien dice algo y alguien se le contesta a mi me parece un putísimo subnormal me parece sano y me pareció gracioso hay que encontrarse en YouTube joder joder ojalá hubieran todo así porque la última fue una putísima mierda pero pacha no sé sé que había cosas de Crypto Bros y tal eso sí pero no sé tampoco pasa o sea que viene o sea es más seguida ahí por a través de YouTube como algo positivo y era algo positivo pero me hizo gracia que había gente diciendo este tío no lo puto aguanto ¿sabes? si puede ser normal no lo encontraba en español no lo encontraba con signos con misterios pero en español no son juegos con opciones de adquisibilidad para la gente que los necesita no es que sea fan or hate es que no han venido a insultarme a mí no han perdido su tiempo en faltarme al respeto lo dicen entre ellos en un sitio ¿sabes? cuando les han preguntado o ha salido el tema ya está eso está tu opinión sobre alguien en el canal de YouTube tienen varios tienen página de Steam lo que pasa que siendo accesibilidad y creo que eso no es un directo ¿es un video? podría estar rodado si pudieran el año que viene estaría guay ahora la 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 hasta la hora si quieres apoyar la AXS Ability Suma Showcase por favor considera AXS Ability a Patreon.com forward slash LauraKBuzz tu apoyo ayuda a la AXS Ability a existir a través de AXS Ability y a AXS Ability AXS Ability ahora sin ninguna introducción vamos a ir a los juegos esto es Elsie el nuevo retro inspirado roguelike shooter de Night Shift Games y Playtonic Friends Elsie no es solo con tags hyphenated genre y technicolor action no había visto este juego esto es la night shift team ha been hard at work to provide a host of accessibility features to make Elsie as accessible as possible to anyone who wants to play if you just want to absorb the gorgeous style and play through the story there's an invincibility mode which might also come in handy if you're struggling against a particularly tricky boss fight and to help you focus on the hyperkinetic on there are modifiers to allow you to blur desaturate or even turn off entirely this I see options I see the screen shake because it's great it's to Elsie is an incredibly colorful game so it has options to assist those with color vision deficiency too options for player outline and enemy outline also allow you to adjust the hue to your liking to make sure the technical action is as visible as possible if you need assistance with reflex mechanics there will also be an option to adjust the timing required to correctly hit a parry as well as following up with those really important counter attacks so to recap there's an invincibility mode parry and counter attack timing adjustments font size modifier pull-a-blind assistance player and enemy outline options rumble strength and screen shake modifiers and options to blur desaturate or remove backgrounds Elsie is a love letter to retro action platformers of old who are packing in plenty of new elements to give the genre a modern twist and we want as many people as possible to be able to enjoy the experience please consider wishlisting the game on steam today if you like what you see and stay tuned to the night shift and platonic socials for more info soon in the chat arriba tenéis un mensaje fijado que es un link que está haciendo masillo a nin y la son todos los juegos que se han presentado uno tras otro con su link de stream aprovechad porque están ahí los canse están currando y es un resumen puta madre hostia que friki eres una editora es del estudio ahí mismo mi frente no me da cuenta así es un poco todo así yo soff through puzzles to rediscover childhood memories no time limit or penalties here take your time to go through all the sentimental objects Aloe has received whether it's through keyboard mouse or the controller do care tasks to know yourself better one day at a time currently fish has few options to change the volume of sound effects and music and also an option to turn off screen shake we also make sure to have both visual and audio cues for important events take your time to notice them as there is no rush to respond our demo starts off with a content warning this game this game more than options to have access to have to have access to have and isolation we are a small team and we have a lot more to do before release you have a lot more to do before release we have a long way to go we have a long way to go and we will try to do our best we hope you will come along thank you thank you waco the mask gatherer is an exciting third person adventure game developed by zero games third person immerse yourself in the role of waco a mysterious gecko embarking on a quest to collect the most powerful mask of his world explore diverse landscape from vibrant villages to dark forests each environment is carefully crafted to immerse players in a rich sensory experience with ambient sounds everywhere like bird songs flowing water and echoing footsteps on every surfaces guiding your exploration our maps are thoughtfully designed to ensure clear auditory cues allowing players to navigate with ease and fully immerse themselves in the world of waco dive into a world full of quests and puzzles from helping raveling ancient mysteries our intuitive inventory systems make managing items a breeze with color-coded references and clear icons ensuring accessibilities for all players and with the ability to customize sounds in the main menu players can tailor the game to their preferences prepare for epic battles as you meet formidable enemies throughout your journey each mask grants unique abilities empowering players to adapt their fighting styles and overcome challenges and with distinct sounds for every enemy player can rely on auditory cues to anticipate in the next few minutes probably make the game accessible to both we are committed to making gaming inclusive for everyone that's why we are doing our best to develop a color blind friendly game with carefully chosen color palette that ensure clarity and accessibility for all players we invite you to embark on a memorable adventure where exploration puzzles and epic battles await well, yes, quality flies is the inventory but on the other side, everything that does damage is red everything that does defense is green everything that does not make it easy to organize it my name is Chad Michael Boulton my pronouns are he him I am a blind podcast host accessibility consultant professional speaker and this is why accessibility in gaming is important to me I will always remember how back in 2019 when Kingdom Hearts 3 had just released how excited I was to play the game I had been a long time fan of the series and was finally ready to experience the end of the trilogy however, at this point in time I was unaware of how bad my retinitis pigmentosa had gotten and just how much of my usable vision I really had lost I can remember not only not being able to get through the first world but just not knowing where I needed to go or what I needed to do to progress throughout the game I will never forget how upset I was and how I ended up calling my mother and father crying to them on the phone and just telling them hey, I think I have to give up on gaming I think that because of my blindness I can no longer keep gaming and it was a pretty big thing for me because growing up video games had been the best way for me to cope with losing my vision and just not being able to control what was going on in my life I had all intentions to never play a video game again and for the next two years I checked through to that promise I thought that I would go the rest of my life without playing another video game but you know in 2021 my brother-in-law he sent me a text telling me about a game called The Last of Us Part 2 and how I should check it out which I thought was crazy because I remember being able to play the game the first game that is back when I used to play the game and I was just thinking to myself there's no way I'm going to be able to play The Secret with my limited amount of vision and why was I wrong I could have not been any more wrong and it was a welcome surprise for myself to boot up the game and realize that my vision wasn't the problem it was that up until this point games really just weren't being made to accommodate gamers like myself and so many others if it wasn't for the work that Brandon Cole and Naughty Dog did on The Last of Us Part 2 I don't think I would ever have gotten back in the gaming and I can only imagine where my life would go if I didn't get back in the gaming I know accessibility in gaming so much I know accessibility in gaming, so much my name is Stefan Gakney, my prono式 er is he he and I'm physically disabled I run fiction factory games so it doesn't really make games on character driven narrative like Arcade Spirits Arcade Spirits for new Challengers Penny Larsen runs for me, Super Willen but I don't know that every and by the end and it's coming from the Shadow of the使物 or change that new computers y es muy guay. El hombre ha ido a todos, sí, claro, sí sí. Por lo sigo que el mundo no funciona con rainbow, ¿eh? Self-voicing enabled. Ahora sí, una cosa es decidir. ¿Puedo explorarlo? No puede hacerlo. Correcto. Correctísimo. Sí, se pueden hacer los mínimos, eso desde luego. Pero, cuando ponemos de ejemplo de Last of Us 2, esto está muy guay también, ¿ves? Y esto no creo que sea exactamente difícil. Last of Us 2 hizo una salvajada, ¿vale? Entonces, es un estándar, sí, tendríamos que medir como mínimo a las compañías triple A por ahí, eso sí. Pero todos los juegos es muy difícil. De todos los estudios es muy difícil. Vamos a ver, ¿qué podemos elegir aquí? ¿Qué son tus hobbies? Muchas gracias por el Prime. Ojalá, ojalá no, ojalá de alguna manera cada vez sea más sencillo, se estandaricen ciertas formas de hacer las cosas, se automaticen y sea más fácil. ¿Penny? 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 Yo creo que haya un plugin a día de hoy, ¿sabes? Y dependerá de cómo hayas hecho el juego. O tendrás que hacer el juego en base a ese plugin, ¿sabes? Ciertas cosas, ¿sabes? Corrate, muchas gracias. Estas cambios se llevan a las interfaces de usuario, las botas de diálogo y más. La botas de lo que me acaban haciendo mucho. La botas de lo que me acaban haciendo mucho, pero si la necesitas... Es una forma de, oye, no puedo, yo no puedo pagar... ...cuáles son las personas que me deducen a uno con lo que yo. ¿Bajar la charla más? Uf, pica todo. Sí, pero si pucina meterías... Corres el tiro de que se empieza a volar a la rada. ¿Ves? Complicado. Ni Arlathotep, habla tu pie o vámonos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Sí, sí, la época es verdadera que en YouTube es una locura. ¿El proyecto? Subí un vídeo sobre... ...eventos videojuegos. No lo habéis visto porque YouTube se lo está cargando ya. No ha gustado. No ha gustado. No haces el short, tira. Ahora te lo he visto. No tenemos un problema con el comando ulti. W-Y-G-H-TV. Arkham. Innsmouth. Dunwich. Un patrón de test de televisión juega a través de Static. Aquí es un mundo de comunicación. Imagínate hacer un GTA 6 con las opciones de accesibilidad de Last of Us 2. Yo no sé la locura. Pueden permitírselo, eh. De sobras, de sobras. Pero yo sé la locura que sería esa. Pero tendrían que hacerlo. Tendrían que hacerlo. Se metió un filtro al comando, ¿no? No. Para nada. A ver. Me suena que lo dijimos, pero no... A ver. Me suena que lo dijimos, pero no... Pero el juego en el mismo tiempo tiene muchas funciones de accesibilidad que me gustaría compartir con ustedes hoy. Videoverse puede ser controlado usando mouse, keyboard, touch screen o controller. No hay combos de botones. No necesitas respuestas rápidas. No efectos de estrope. Y el juego generalmente es impresionante. La aplicación es tan larga y clara. Con audio cues y selección. No hay combos con los botones. No tienes que correr. Puedes hacerlo con calma. Nadie te va a decir que aceleres. Por ejemplo. Por ejemplo. Todos los juegos de David Cage. Todos. ¿Vale? Que a Alba le gustan mucho. O sea. Detroit es su juego favorito. Junto con el Final 15. Todos tenemos problemas. Eh... Yo le he tenido que hacer muchos de los combos en el Detroit. Muchos. Si no la mayoría. Porque no es capaz de reaccionar a esa velocidad. Entonces. Eso. Ese juego. No tiene opciones de accesibilidad. En ese aspecto. Y se vería. Si venderéis más si tenéis esto. Pero cuanto más. Ese es el problema. Al final es una cuestión económica. Todo. En esta vida. El 100% de las cosas. Es una cuestión de pasta. Que puede ser accesible. El juego de Videoverse. El juego de Videoverse. Es blanco y blanco. Cierto y alto contraste. Pero hay muchos temas de color. Algunos de los colores. Algunos de los colores. Algunos de los colores. Algunos de los colores. Y estos pueden ser cambiados. En cualquier momento. Y en el menú. Hay un botón de botón. En la parte izquierda. Usa esto. Para obtener un dato. Si nunca se sienta. Si hay una fecha. Que te gustaría ver. Puedes enviarme un e-mail. A contacto. Mira. Videoverse. Lirai lo tiene controlado. Arriba tenéis un link. Con una lista. Un doc. Con todos los juegos. Que se han anunciado. Por conferencias. Y se va actualizando. Se puede guardar el link. ¿Qué pasa loco? Este ya estuvo el año pasado. Este es un cachondo. ¿Qué pasa? Están bienes. Te van. Están una parte de este evento. Sí. Seguimos. Seguimos. Están guardados. Están en nombre. Están en la regla. ¿De qué pasa? Están y. Están en los ojos. Están. En el interior. Es mostrarles. Estos cartazos de gobernación. Están en la artura. Seguimos. Se llama. Están. Están fijos. Están. Acumulated, as well as A Gold Lancer from Gears of War 4, the replica Of that iconic weapon So, for those who don't know me I am an award winning Multi-credited accessibility consultant And content creator from the UK As well as being The Accessible Gaming Officer for RNIB, that is Royal National Institute Of Blind People, the UK Based sight loss charity And crucially, I am A gamer without sight Having never had any sights What so ever Now, I am here to talk about Once again, a genre That some might question How you would even make it accessible Anyone with no vision To work with, and one that From what I've heard, a fair number Of people are interested In city builders Enter cellular city A puzzle game about Building, well, tiny cities When I first heard about this game It sounded really intriguing to me Not just because of the Directly alliterative name And the developer is keen to make this Accessible as possible So I would highly recommend giving this a look If you're even remotely interested In something new And in my case Relatively unfamiliar But I'm not going to try And spoil any of this Because here is a little trailer To show you just what this game Is all about As well as of course Its accessibility features Here is Cellular City From developer Calum Deary A ver This is Cellular City A puzzle game about building tiny cities Cellular City's primary mechanic Is rules around neighboring buildings Calum Deary, ¿quién es? For example You can't have a steel foundry Next to a block of flats Me suena a horrores B3 is a flats B3 is empty B2 is empty Foundry placed in B2 On the other hand Some buildings like each other Like stations And flats C2 is a station B2 is empty Flats placed in B2 It has text-to-speech And audio description of levels With a focus on accessibility For blind and low vision players This includes settings To modify text-to-speech volume Rate and voice Alongside keyboard and controller support Start building Level audio description Starts automatically on level load But can be reprompted by the player At any time Describing city A 1 is empty B1 is a rail C1 is a rail A 2 is a hill B2 is a mine C2 is a station A 3 is empty B3 is empty C3 is a rail No me queda a partir de cuando empiezo a contar A 2 is a hill It's also described As are the actions on placing buildings A 3 is empty Flats placed in a 3 The player can also prompt inspections of buildings To find out more about them A flat's brutalist streets in the sky Always controversial with neighbors near and far So if you're interested in a puzzle game about the tensions in a modern city Check out Cereo City's demo on itch.n.io Hi I'm the developer of Upheaval A text-based open-world roguelike adventure Where you can explore the wilderness Search for magic treasures And shift the balance of power for 30 in-game days Before a powerful magician Brings big changes to the world around you Upheaval is turn-based No timed actions No complex controls All text is big Easy to read And high contrast The background can be disabled Turn to dark mode Or both Upheaval is completely blind playable Without sighted assistance You can use your favorite screen reader In the command line version Abandoned tower Armory 26 days left Early night 5 slash 6 The muffled sound of a nightbird can be heard outside 1 Go up the stairs No time 2 Go down the stairs No time 3 Open the chest No time 4 Search this area 1 time Random Time searched 0 5 Make camp 2 time Or the customizable text to speech In the graphics This is one of those You're in Abandoned tower On the top floor of the tower Stears lead down to the floor below Stone windows look out in all directions over the prairies It's cold up here The stone walls are sturdy around you Press tab to highlight an option Go down to your Go down to your Go down to your Go down to your Go down to the top floor of the prairies 1 time Search this area 1 time Success is random Make camp 2 time This is the last option Volume levels can be adjusted Que guay tío Esta es la última opción Music Sound Ambient sound And text to speech Keyboard and controller inputs Are both supported And controller remapping Will be added Before release Difficulty levels can be adjusted either before or during each game You can grant more in-game time Conjure items Teleport Use the rewind button planned before release Or any combination of these You can try the free demo of Upheaval on Steam today Wishlist Upheaval on Steam to support this project If you have any questions about accessibility Please reach out using my contact info at upheavalgame.com Hi everyone It's your host Laura here again I want to take some time today To talk about a game That we wanted to include In this year's Accessibility Summer Showcase And Timings just did not work out For putting together A favor to showcase this game But I still really think That this game Is doing some interesting stuff And I think it is worth talking about So I'm going to put together A little tease Just to Try and tell you About a game that I I wish we could have included More formally here today Periphery Synthetic Is a chill, relaxed Non-violent Metroidvania That takes place in first person And it's particularly notable For being designed To be able to be played Without any visual input To be able to be played Purely with audio cues Está pensado para Ser jugado si quieres Solo construido Si quieres In an upgradable exosuit And are able to explore By following all sorts of Musical audio cues That are built into The soundscape of the game To collect materials That will allow you to craft And upgrade your movement abilities While doing this sort of Non-linear Exploration of a planet It's a really unique game Trying some very interesting stuff In terms of how it presents Its exploration cues Well, Loca Es un juego pensado Para que lo pueda jugar Alguien Que no ve Claro Aunque tiene un impedimento visual Es un juego pensado Para la accesibilidad Hay más, ¿eh? De este tipo O sea, no es que tenga opciones De accesibilidad Es que el propio juego Se puede jugar solo con audio No sé si lo hicieron Pensando en la gente Que no puede ver O porque les hacía A la que se les ocurre Dije Pero ahí está So I've put this together And hopefully This gives you a sense Of this really interesting game That I think is worth checking out ¿Qué? Hostia ¿Qué pasa? Hostia Claro, eres un goblin Y vas pillando basura Y luego las reglas Y las vendes Qué chulo Oye, este es muy guapo Me gusta No sé si te refieres A lo que queda Requis O sea, no, no, no Tampoco Cada uno escribe Mira, estará cagando Esto del año pasó Duro 40 minutos Llevamos media hora ¿Para? No sé si te refieres con nosotros, escuchando a nuestra comunidad, nos pidió añadir una opción para permitir que los jugadores esponjamos trinkets de limpio sin botones, así que lo hicimos. Y pidió una herramienta de autochisel para el gameplay de chipping, así que lo hicimos. Gracias a nuestra comunidad por ayudarnos a hacer el juego más accesible para todos. Además de un montón de trabajo que hemos hecho para asegurar que puedas disfrutar de Trash Goblin. Sí, estábamos hablando de blindrash, precisamente. Hay el pataplash, ¿ves? Está representado en un juego. Y el fondo del juego usa un tipo de tarjeta san serif con tamaño de usuario. Durante conversaciones, el jugador puede olvidar la apariencia del texto, y un botón de preso confirma que han leído todo. Sí, estos son los clásicos. Qué guay, tío. El diseño, qué pasada. Sí, este era el gobierno de aquí, pero... ... y después conozco a nosotros en nuestro Discord. Y me dice más que más de improvements que podemos hacer. Trash Goblin. ¿Qué tipo de Goblin quieres ser? Hola a todos, mi nombre es Revia, y soy un desigual y chronicamente ill content creator de Nueva York y también un co-host de la podcast Control Alt Access, junto con Laura. Soy un hombre blanco en mis 30 años con oscura roja, vestiendo un blanco flowy shirt, sitiendo en mi gameruco. Lleva año, White Thorn Games brotó a Botany Manor, un juego donde jugas como Arabella, un retiado botanista que vivía en el siglo XIX. Bueno, es posible que aún no se estés llegando a su vez fácil. En este juego, he worked toward finishing a botanical research book, forgotten flora, by growing fascinating plants, looking for mysterious clues, and solving cozy puzzles. But not only is this game a wonderful little adventure, it's also accessible for me. From the focus on cognitive accessibility, through good information in the options, a well-made journal system, and a bunch of ways to reduce motion sickness, all the way to more motor accessibility with toggle to run and zoom. This game feels like it was made for me. So, this is why I'm so happy to see that White Thorn Games are back this year, and I can't wait to see what I have to show us all. Are you ready to jump into action as a cute slime? Este ya lo vimos. Lo vimos ayer. No me he bajado la demo de este, eh. Tenía demasiada ya. Lo vi ahí. Ok. Lo vimos ayer. Ok. Lo vimos ayer. Ok. Ok. The puzzle can also be made longer so that you can have more time than you normally would to complete sections. Let's see. I didn't know if there was a puzzle. You can outline your slime with either black or white to contrast the many colorful environments of the game for improved visibility. So, the puzzle can also be made longer so that you can see the exact movement of an attack or enemy, enabling you to be sure all of your attacks land as you eliminate your enemies of the corrupted enemies. This is just a samurai's way to come from slime heroes. In magical delicacy you play as Flora, a young witch who's just moved to the proper chain of Grott to grow her magical abilities. En el juego, te haces nuevos amigos, descubres lugares, encuentras los secretos, cocas todos los alimentos delito, y te entangas en una historia encantadora. Para ayudar a Flora a través de la ciudad, hay una opción fácil de platformar, que disables las plataformas desaparecidas que necesitan precise timing o rápidamente durante las áreas de puzzle o platforming. Para mejorar la visibilidad, hay también varias opciones de alta contraste. Puedes destacar Flora's outline, así que ella siempre va a estar en contra de su background. Adicionalmente, puedes darkenar el background, así que el contraste pueda ser aún más visible. Y además, cuando teniendo conversaciones con los mini-characters de Magical Delicacy, hay aún más opciones de accesibilidad. Puedes disables los efectos de movimientos de dialogo. Esto está de puta madre, porque hay muchas veces que intentan hacerlo de que las letras se muevan, o que tengan una tipografía especial, ¿sabes? Y tiene que ser, sí, muy guay, la narrativa, ¿sabes? Visual, pero quítalo. Finally, we've worked to make the control scheme more accessible, allowing you to rebind controls on the keyboard, mouse, or gamepad. And you can play the game without any buttons. We hope you take the time to come and visit the beautiful city of Grat with us in Magical Delicacy later this year. Hi, I'm Zoe Reyes, the Usability and Accessibility Specialist at Whitemore Games. I'm a woman with blue hair just past shoulder length, in a light pink t-shirt and wearing glasses. Making your games more accessible is a great goal to have, but sometimes it can feel daunting as an indie dev. Until you get started, I've got a starter kit of some features you can include in a incubator. One of the easiest ways to get started is to take a look at developer tools or options. A lot of times they can be great accessibility options. Commands that reset the player, or give the player increased health or stamina, or more time to defeat a puzzle, are all great ways to accommodate players who have reduced reaction time. By looking at the way you use your tools to test the game yourself, you can come up with surprising ways to help your players. Keep contrast in mind. This may sound rather simple, but checking how contrastive the player's view is may make the difference in making... Depende a que hora empecemos luego. Igual vemos igual, no? Double-check your inputs. Things like repetitive inputs and button holds can be limiting for the player. Offering alternatives, such as eliminating the need for quick button presses or the ability to toggle a sustained button press is always a great idea. And if you can, try including input remapping. Including subtitles is another great... No voy a hacer referencia a ti, que me estés escribiendo por Whatsapp, de quien eres. Para no dejar claro la clase de persona de mierda que... No me voy a decir nombres... Oye, cuando sale el juego de la lagartija... No estoy viendo una conferencia en el canal de Accessibility. Lo de teñirse el pelo todo el mundo, es algo de ahora, no? Pero cuando era pequeñito o jovencito, se teñía el pelo alguien. No, no es reseña, no es reseñas. Es una persona más de mierda, si cabe. No digo como algo malo de teñirse el pelo, eh? Me parece curioso. Por ejemplo, lo de las uñas sí que sé que es de ahora, de antes, no? Malán Patel, también conocido como Patelasaur. Soy un consultor de accesibilidad y creador de contenido. Y vivo con una enfermedad que se llama... Y yo he estado jugando por toda mi vida. Y eso empezó hace 10 años atrás. Y este fue el tiempo antes que la accesibilidad fue más ampliamente implementada. Así que me sentí que no iba a ser capaz de jugar de nuevo. O en el futuro también. Pero ahora, ya que la accesibilidad es más ampliamente implementada. Y hay muchas más herramientas que puedes usar ahora. Ahora estoy capaz de jugar más juegos que antes de empezar mi dificultad física. Así que la accesibilidad es algo bastante importante para mí. Y es muy bueno ver que está siendo más ampliamente implementada. Y más gente está empezando a aprender sobre ello. Hey, a todos. Soy Kevin de Manvoid Entertainment. Y hoy, vamos a hablar sobre algunas de las funciones de accesibilidad en Rainbow Billy The Curse of the Leviathan. Vamos a entrar directamente. Pero bueno, ¿y esto? ¿Esto qué es chulo? Mira. ¿Ha dicho que era el director de arte? Que es... ¿Daltónico? Los 12 colores que hacen las 12 emociones cada vez tiene un símbolo. Nosotros usamos perspectivas de la fuerza, lo que hace es más fácil de jugar con un solo joystick. La cámara también se rota automáticamente para ayudar a los puzzles y secretos. Hay mucho que explorar en Rainbow Billy. Y no queremos que nadie se sienta perdido. Oye, este es muy chulo, tío. Mira, no hay, no hay mecánica de muerte. O sea, vale, sí. Lo he entendido de otra manera. No hay... No hay... Penalty. Por... 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 Se sigue y está. Está Wookie y las animaciones son muy chulas. ¿Sabes? O sea, es que me pongo a pensarlo. Si de repente no pudimos jugar videojuegos, me daría mejor hacer el combo. Correcto. Como le habrá dado a mucha gente que de repente ha empezado a tener algo degenerativo ya sea a la vista o... ¿Sabes? O a nivel de... No me sale ahora la palabra, tío. ¿Sabes? No me sale ahora la palabra, tío. ¿Sabes? No me sale ahora la palabra. No me sale la palabra. rechtora. ... ¡Raluja! ¡Motriz! O psicomotriz... Sí. ¡Motricidad! Es como el número de pueblo en español. Por eso las conferencias están guay, son importantes, que se hagan. Y yo lo dije el año pasado o este año. Tendría que haber una parte introducida ante los eventos grandes. Y el premio de accesibilidad en los Game Awards tendría que ser un premio rápido. Bueno, es que no tendría que haber premios rápidos Hola a todos, un breve update aquí de Laura Los chicos detrás de Rainbow Billy, The Curse of the Leviathan han dado algunos códigos Steam para el juego para darse durante la presentación de Accesibilidad Summer de Accesibilidad Si quieres entrar en un draw random para ganar una de 5 copias de Rainbow Billy, The Curse of the Leviathan puedes ir a la página de Twitter y encontrar el tweet de competición también tiene un sentido que se ha entendido el público generalista no tiene impedimentos ahora de fuera un videojuego ¿Sabes? Es así Estas conferencias yo las miro porque son bonitas son juegos chulos, no son los más locos y es algo que hace falta más en la industria pero es normal que haya gente que la vea o que... ¡Enjoy! ¡Fingers crossed that you win! ¡Vamos a volver a más juegos! ¡Vamos a Spacepoat! Un aventura de narrativa lleno de maravillosos y maravillosos y maravillosos jugando como Inspector Domino un detectivo de Space Cat y traje un jueguito intergaláctico ¡Hola! Mi nombre es Luis Alonso y soy el developer de la película de Spacepoat Spacepoat es un aventura de narrativa que es pensado que se disfrutó de todo es importante darlele a las opciones de accesibilidad como posible ya hay mirar esta película de la yo y una de las pequeñas solo gamedevs que están al lado, así que yo tengo la mayoría de accesibilidad. En la año, nos mencionamos el trabajo que se ha hecho para tener un contraste art derecha para la gente con colorblindad, y además de tener textos para todo lo que se hagan o escuchado para la gente con los que se han imparado. Este año, nos añadimos un montón de otros elementos. Spacebote ahora tiene un menu de options accesible a todas formas desde el momento de iniciar el momento. En el año pasado, nos aggiremos la segunda alltså a reducir el need de multiplicar a la importancia. Aunque otros botones pueden ser necesarios, esto hace que la mayoría de los juegos estén jugando con una mano. A continuación, añadimos una feature de auto run. La tengo aquí abierta. No me deja descargar ahora Steam. Adicionalmente, añadimos control de sensibilidad de input, para que todos los jugadores puedan bien-tunar el juego a su vida. Aunque mencionamos que colocamos mucho trabajo en la dirección de arte de alta contraste, pensamos que era una buena idea incluir colorblind shader. Sabemos que no es una fecha bien amada, pero si ayuda a alguien en el menos, está ahí. En Steam, también añadimos la capacidad de cambiar los controlos en demanda. Esto significa que, si juegas con un mouse, puedes cambiar a un Xbox. Otras cosas son las que podré jugar y las que no. Ya lo aviso, porque soy una persona y no me da. Pero intentaré jugar a todas las que puedo. Por favor, note que estas fechas están disponibles en nuestra demo, que pueden ser encontradas en Xbox, Playstation y Steam. Si piensas que Spacepot puede beneficiar de un mejor mejor, por favor contacte a nosotros. Contacte a Recombovulator.ca Gracias a todos en Recombovulator Games. Nosotros en Paint Bucket Games creemos que todos deberían tener la oportunidad de disfrutar los juegos que creamos, regardless de habilidades. Había un simulonazo en la pared. Lo mismo que te digo, que te compro lo accesible y no te compro lo furro. Se te va a comer el mundo. No, no. Tiene que ser. Antes había más problemas Steam para descargar una demo. Tiene que estar a reventar Steam. Y todo esto. Todo esto. Estoy diciendo, estoy diciendo, estoy diciendo. Y eso que hay ahora que tengo voz. No. Of course, their sensitivity can be adjusted as well. Since players work with documents while investigating, we are also very mindful of the readability of our fonts and texts and always offer a transcription. For dialogs, there are real-time subtitles available. While developing, we are in contact with testers with impairments and want to continue to learn about accessibility. Hi everyone, Laura here again. Thank you so much for tuning into this year's AccessAbility Summer Showcase. As a reminder, we have a Steam sale page for this year's Summer Showcase. So you can find most of these games all in one place on Steam if any of them caught your interest. We've got one final trailer for you before we wrap up, but before that, I want to make a quick announcement. The AccessAbility Summer Showcase is a bit of a passion project for me, and it's something that I find a lot of joy in producing. As such, I'd like to try expanding it just a little. In December of 2024, I'm going to attempt to publish the AccessAbility Winter Showcase. It'll be just like the Summer Showcase, just happening at the other end of the year. There are two. The hope is that we can provide a spotlight for accessible video games, whose announcement windows might not line up well with our usual summer event. If you're a developer who would be interested in featuring in the AccessAbility Winter Showcase, email laurakbuzzofficial at gmail.com and we can discuss this. More information official will be made available in the coming weeks. There's no guarantee that the AccessAbility Winter Showcase will return in future years. But I'd like to give it a go, and see if it's something that I've got this system. Thank you all again for watching. Please enjoy my last trailer, and I hope you have an accessible day. I'll see you next time. Hey everyone, I'm Dara, I'm a developer of Dawnfolk. A miniature survivor of City Builder, about bringing light back to the world. I designed Dawnfolk to be the perfect entryway into the strategy game of City Builder strategy game genre. It's a simple game without complex menus to navigate or unless stops. One unique element of Dawnfolk is that you can use the resources by playing small, exciting games. One day, the player played to me and told me that I could not enjoy the game, because just minigames required to touch button machines and dexterity. That made me so sad that I quickly updated the demo within the hour with a button to disable the minigames. He was very grateful, and watching him play afterwards really motivated me to add more accessibility features. Unlike most strategy games, Dawnfolk is completely playable with any controller you like. You can also activate haptic feedback to make you understand what's happening in the game. Dawnfolk is also a narrative game, where you can reshape the story. The text is big, but you can change the 80 big lessons to a more readable one. You can also open the journal to read previous dialogue entries, in case you need a little reminder. There are only a few key information on the screen at any time, and everything is big enough to make sure you can easily read it. The game uses signs, shapes, and high contrast colors, so you can play it whatever type of colorblindness you might have. You can also activate a narrative that will read everything in your mind. Newt, you can use the link to Steam, and you can also use the link to Steam, and you can use the link to Steam. Newt, you can use the link to Steam, and you can use the link to each day. There are tons of audio cues, but you can also play the game perfectly without any sound. Dawnfolk plays in real time, however, no worries. You can post time whenever you want. El juego puede ser jugado con diferentes niveles de dificultad, y puedes salvar cualquier tiempo, así que no te preocupes de hacer un error. Si estás acostumbrado, Lueur siempre volverá a ti con algún consejo. No hay jumpscares en el juego, pero tienes algunas de las escuelas y flashes que puedes disabilizar. El juego todavía está en desarrollo, y me aseguro de añadir más accesibilidad en el futuro. Juega la demo en Steam, y déjame saber lo que piensas. ¡Hasta la divertida! Si estás viendo en Twitch, estén atentados por un live stream que presenta demos para el Fischbowl, Dawnfolk, Magical Delicacy, Celularity, Synthetic y Trash Goblin. Pues ya está. Accessibility terminada. Vale, ¿qué queréis que hagamos? Eh... ¡Bingo! ¿Hacemos bingo? Vamos a estar un poquito más, hacemos el bingo, y lo voy a tomar por culo. A ver, pues me tendré que descargar un bingo, ¿no? Yo tenía un bingo... Espera, le pongo musiquita. Volverse verá en directo, en principio sí. A las 11 de la noche. Yo me había descargado en su día un bingo. Hostia, no sé si lo tendré guardado, tío. Es que iba bien porque era súper simple. No, devolveres a las dos. Un momento, eh. No. Es que no sé, creo que no tengo... Estoy mirando, eh. No. O sea, no tengo que tener guardado, pero voy a saber dónde, coño, está. Pues nada. Le di... Sí, pásame uno. Lo estoy en Google mirando. Pásame uno si quieres. El Guerrilla Collective de ayer fue Pochette. Cinco juegos notables en dos horas. Bueno, esa es tu opinión. Claro. De 50 juegos que sólo hubiera cinco... Eh... Notables. El trailer de Thief... Cinco, seis... El trailer de Thief VII, de hacerlo, no lo harían en... En... ¿Empecé gaming? ¿Ahora a las seis? No. Quiero separar y nada ahora. Sí, sí, de verdad. Pero no te lo he dicho como algo malo, eh. Si ha sonado algo malo... No, no, no. Era... Es que... Es tu opinión. Demasiados poco tactics, joder. ¿Cuántos quería? Los 50. Ah, no. Pues eso no lo... No lo hicimos más allá. No lo puse al final. Eh... Un momento, eh. Dejadme que arregle esto para que me lo pasemos ya, eh. Un momento... A ver... Buah, qué maravilla. Mira que... Verdad que lo hablamos... Ya ni me acordaba, tío. Así me va a mí en la cabeza. Vale, a ver. Eh... ¿Qué le de mí me está pasando o no? ¿En qué? Coño, qué maravilla. Pero eso... ¿De esto dónde lo ha sacado? Vale. Habemos bingo. Creo. ¿Dónde se ha descargado? Vale. Sí, sí, estaba atratado. Estaba atratado. Pero soy yo, soy idiota. A ver. Calla, coño. Déjame. Photoshop de las pelotas. Tengo unas ganas de quitarle el Photoshop de encima. Pero es que aún no me he puesto a practicar con el Gimp. Me he planteado un problema. Vale. ¿Tienes problemas para suscribirse con Prime? No, pero siendo Twitch a día de hoy, me imagino que sí. Que habrá problemas. Para que no te suscribas. ¿Sabes? ¿Qué estás con móvil? Vamos a ver. Vamos a ver. Justo cuando te caduca la sub, a veces tarda un poco en dejarte. Vaya por dios. Muy bien. Ay. Tengo hambre, pero no tengo nada para comer. Tengo almendras, pero no me las quiero comer porque si me da tos con una almendra, eh... podría morir. Sí, sí, estoy mejor, estoy mejor. Pero ahora, lo que me está picando... Yo me imagino que mañana ya estaré, eh. Pero me está picando todo esto cada dos por tres por los putos mocos. Tengo aquí una montaña de... Parece un pajero de 15 años. A ver. Vamos a primero. Quake. Quake o... Claro, esta puede ser una por dos ya. Quake o Doom. No dejan de ser lo mismo. Ahí está Shaina. Esta puede ser una por dos. No. Uy. Joder, macho. Por favor, ¿por qué va tan lento esto? ¿Por qué le cuesta? Por dos. No esperes Doom nunca más ahora que es de Microsoft. Esa es una frase tan... Tonta. Equipo portable. ¿Qué dices? Me gusta. ¿Cómo piensas? Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Equipo portable. Eybix. Muchas gracias. Ah, por supuesto. No, 20 para el 4 no. Esto recordad que ya es para todos los eventos que quedan, ¿eh? Incluso hasta 2025. ¡Leonard! Por favor, arregla los cuadros, que no sé qué. Parece nuevo. Bueno. Ah, tengo subido el suavizar. ¡Es verdad! Tienes toda razón. Que lo utilicé para dibujar lo del vídeo ese. ¡Ideo Kojima! ¡Es verdad! Espera, espera, espera. El juego de miedo de Kojima. El juego de miedo de Kojima, ¿verdad? El DLC de la web, pero eso ya se ha confirmado. Eso está confirmado. Little Level Insight. Me gusta como piensas. Eso puede ser en cualquier lado. Ah, no, pero sí. Vale, vale. El DLC de la web es este. Es verdad que el año pasado no lo pillamos, ¿eh? Es verdad, es verdad. Little Level Insight. Pablo, las que me van viniendo. Un remake del Sly Cooper no tendría que salir en este top play. Sí, a la loca, sí. Él es la única persona. Hostia puta, tío. Es que el problema de esto es que no me he controlado, pero estoy súper incómodo. Pero muy incómodo. Estoy aquí en directo. Todo pidiéndome la puta cara mientras me pica toda la frente y estornudo. Qué asco. Joder. No le pongo sin Shiltson porque no va a salir Shiltson. Pero si no lo sé. Ey, Mecapatch. Muchísimas gracias. A ver. A ver. Beyond Cut a nivel por hacer daño a la gente. Beyond Cut a nivel estaría porque saliera algo. Beyond Cut a nivel. Vamos a poner Beyond Cut a nivel. Venga, va. No, bueno. Hay un. Hay un. Hay un Death to Divisoft. El lunes. El Dune nuevo está en Quake. ¿Ves que tiene un por dos el Quake? No, no. Pero que el lunes es el de... Esto ya es para todo. Sí, pero aquí sabéis que no hacemos lo de... Van a poner World Premiere. Va a haber un juego de gatos. Va a haber un juego de furros. Eso es ir a... Eso es lo fácil. ¿Vale? Ahí es ir a lo general. Nosotros vamos... Hacemos el Curator. A las nueve hay una de IGN, pero no sé si la vamos a ver. El web para Game Pass. ¿Sabes qué pasa? Que la conferencia es de Xbox y Bethesda y el COD. Si ya se centran una en el COD, ¿van a hablar de algo más de Activision? Algo sobre Toriyama, ¿el qué? Ah, Fable, ¿verdad? Fable yo lo quería poner. Fable. Espera, que me llame, ¿no? Hola. Estoy en directo. Eso empieza a las once. Yo supongo que sobre las... A las diez como tarde estaremos ya en directo todos. Vale. Hasta luego. Ese es el actor de... Bueno, te lo voy a explicar. Descúbrelo tú, porque he puesto a ese tío en Fable. ¿Qué más? ¿Qué más se ha hablado? ¿Qué más se ha hablado? Ah. No es mala idea para el Summerfest. No es mala idea. No es mala idea. No es mala idea. Sí, pero eso es verdad. Eso va a estar en el de Devolver. En el Devolver. Devolver, Devolver. Devolver. En el Devolver va a estar fijo esto. Bueno, tengo fe. ¿Un Fallout porque es lo de la serie? No creo. Tendrían que estar hace... Lo que sí que es posible... A ver, hay una posibilidad. Que es que enseñen algo. Digan algo. De Leder of Scrolls 6 en la de Xbox. Pero se la juegan. Pues lo último que necesita Xbox es hablar de un juego que no va a salir hasta dentro de diez años. ¿Pero Judas va a presentarse otra vez este año? Neva está confirmado. Ah, pero yo cuando lo he puesto no lo sabía. Es una norma nueva que acabo de poner. Nuevo Far Cry. No, pero gameplay del... Es que sale ya, ¿no? ¿El Assassin's nuevo? No tenía fe. ¿No será este año, en finales? ¿Por qué dijo que si eso no iba a salir? Uno, porque sé que no va a salir. Estoy convencidísimo. Y dos, porque dijo Geoff Keighley que no lo tienen ellos en el Summerfest. Que no lo esperemos que no lo tienen. Judas no creo que diga fecha todavía. Gente, vamos a alejarnos un poco. Vamos a centrarnos un poquito en el Summerfest. Porque tenemos muchas cosas de Xbox. Tenemos cosas de Ubisoft. ¿Qué es lo nuevo de CD Projekt? ¿Wolf Einstein? No, porque los de Wolf Einstein están haciendo en Interlations. Pablo, no sé si es entonces que viene esa mierda, pero me gusta. Me ha gustado mucho. Un Megaman. DLC de la Femus 2, lo dudo. Sí, pero DLC de la Landwake 2 ya lo has dicho. Que va a salir seguro. Hostia, me gusta, me gusta. ¿Ves? Ahora me gusta cómo estáis pensando. Me gusta mucho. Ahora me gusta cómo estáis pensando. Un nuevo putísimo Onimusha. Me gusta cómo estáis pensando. Más despidos. Espera, espera. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo se llama esa peli? Vamos a decir... Que ya sea... O sea, que en algún momento... En algún momento de la conferencia... Se va a cerrar un estudio. En algún momento durante alguna conferencia... Se confirma el cierre. No en la conferencia en sí. Pero mientras duran los eventos... Se va a cerrar algún otro estudio. Un D6, lo dudo. Y en juego de Bad Nugge... Se han dicho que de momento no. El de Hellblade. ¿El de miedo? No sé si anunciar... No lo veo, eh. Creo que se está pegando una hostia al juego. Importante. Ya lo sabíamos, pero más importante. Bob y Toxic. ¿Por qué había escuchado Bob y Toxic? Dead Stranding 2 sí que puede ser. No me acordaba del muñequito de Dead Stranding 2. Valheim 2. ¡Hostia! ¿Tú crees? ¿Lo has hecho por decir? O... Ronin de las Tortugas Ninja... El problema es que se embranéis el grupo. Si queréis hacer un salto de fe... Yo pongo el Ronin de las Tortugas Ninja aquí. Pero es un salto de fe, eh. Muy fuerte. ¿El Hytale cuál era? No me caís, por supuesto. Siempre. El MMO del LOL. Fíjate que una jugada que podría hacer el Joff, pero no sé si la va a hacer, porque no sé si les interesa a ellos, es poner el tráiler de Arkane. Es para final de año, ¿no? La serie. DLC de Hype y Rush. Qué buena. Un foro de mierda de móvil con el tirón de la serie, así que... Pero ya la habrían sacado. No me voy a poner a dibujar un mingón. Ya te lo digo ahora. Me gusta cómo piensas también. Lo dudo, eh. Un momento, eh. Un momento, eh. Un momento, eh. ¿Qué pasa si la empresa japonesa ha pagado 300.000 pavos por 6 minutos y medio? Un residente maligno. ¿Creéis que es momento ahora de enseñar un Resident Evil nuevo? ¿Sí? Uno nuevo. Hostia. Me distejo un momento y ya no entiendo nada. Ocurre. Con esta... Con estos... Mira que son trabajos de... Sesudos estos, eh. De los mingos. Claro, ahora que te vas un momento. Un DMC 6. La verdad es que hace bastante del 5, eh. Final Fantasy IX, ¿pero qué? El remake. Pero no podían hacer los remakes del 9, ¿no? O sea, el remaster. Bueno, el año pasado presentaron el Tales of 9, ¿qué? Venga, va. Pongo a este porque no he jugado al 9. No sé ni quién es este personaje, pero... Se me ha caído bien. Hostia, sería el momento de que Ubisoft, con todos los pollos que lleva encima, anunciaron Splinter Cell por fin. El de Marathon. Pero eso es Bungie. Igual en el PC Gaming Show. Ah, del Thief 7, ¿lo han confirmado o no? Porque del PC Gaming Show no hemos dicho nada. Tres de Deathloop. No me la he visto venir, la verdad. El juego de los del No Man. Yo creo que este año no enseña más de ese juego. El nuevo Civilization, el 27 creo que es ya. ¿Qué? Ah, vale. Ya hay un banner del Thief 7. Entonces sería jugar sobre seguro, ¿no? El de Valve ya han dicho que sí. Venga, vamos a poner el de Valve. Pues creo que no está confirmado. Que era un rumor, pero... Bueno, está bien. Sí está bien. Siguiente. Crossover Doom con Halo. Hostia, el Cifema. Esto estaría un poco pillado, ¿eh? Está bien, Mutant 2. Ahora es un juego remasteredition. Biomutant 2 podría ser un remaster de Cyberpunk. Algo de Yakuza. No creo, ¿no? Se acaban de... No había una manera de recortar esto a pelo. Algo nuevo del Espíritu de Unterwiles. Eso estaría muy guay. Acaban de hacer los 5 años. Acaban de sacar el Unterwiles en texto, digamos. Que es muy chulo. O sea, la idea no la he probado. ¿No la jugamos con eso? A mí me gusta que nos la juguemos con estas cosas. Control-T. No es transformar. Digo, de poder recortar directamente. Habíamos hecho el Ronin. Yo el Ronin, si queréis tener fe, lo pongo. Pero lo veo complicado. Hago de los de Tunic. Hostia, pero contando lo que tardó en hacer el Tunic. Mira, Fumito Ueda me gusta. En la PC Gaming Show me gusta lo de Fumito Ueda. Me ha gustado. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho eso. Pero pusimos... Estamos repitiendo algunas del año pasado, ¿no? Me ha gustado una foto graciosa de Fumito Ueda, pero... Aquí está. Aquí está. Fumito Ueda. Fumito Ueda. Fumito Ueda. Estoy olvidando SEGA. Y hasta... Es que me ha salido. Está toda la cara llena de... O sea, toda la web llena de Fumito Ueda. Ya está, ya está. ¿Y qué SEGA aquí tiene? Sonic están haciendo algunos, seguro. Pero, ¿puedo presentarlo ya? Sí, Metal Slug Tactics. Es más, no leí por ahí que iba a tener demo en el festival. Sonic saca juego a final de año, pero está confirmado eso. Fecha para el nuevo juego de... ¿Tú te crees que el del Stardew Valley se va a gastar un puto pavo si no se ha gastado dinero en comprarse bolis nuevos? ¿En pagarle a alguien 300.000 cucas para tener un anuncio de un minuto? Juego del Fares lo anunciarían en EA, ¿no? Que no hay. ¡Ey, Chucky! Muchas gracias. Puedes ser por ahí. Epecia de fútbol de Rafa, exacto. Los de Inside, me gusta eso. Sí, lo habéis dicho antes, ¿no? Los de Inside. Anunciado en el 31 de enero, como Fall 2024, el Sonic por Shadow Generation. Ya, pero eso, ¿qué coño es el Sonic por Shadow Generation? Sale Phil Spencer, señala a alguien del público y lo compra. Te lo supero. Sale Phil Spencer, señala a alguien del público y lo despide. ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú! ¡Ah! ¡Qué horror! Hago un remake de la Epe Escape, pero eso tendría que haber sido en PlayStation, ¿no? Microsoft cierra Play, aunque es. Ahí, Adrio de Avis, esa es parte de la gracia, coño. ¡Ah! A ver, pequeño resumen, va. Pequeño resumen. No sé, no me está capturando el... Vale, bueno. Quake. Que le voy a poner un por dos, porque puede ser un nuevo Doom, pero va a ser un nuevo Quake. Una portátil de Xbox. El propio Dark. Juego de terror de Kojima. El demonio es Little Devil Inside. El lunes, algo de Billion Cuta Nivel. Estamos debajo de Quake, vamos de izquierda a derecha, ¿vale? Fable. GR6. Borderlands 4. Gameplay de Neva en el... En el... En el de Devolver. Gameplay del Assassin's Creed. Nuevo. Mega Man, porque patata. Y Onimusha, porque patata. Durante la duración de estos eventos, se va a cerrar algún estudio. ¿Vale? O se va a hacer... O se va a despedir a un tanto por ciento muy elevado de algún estudio. Luego, Unban Cho Kazui. Death Stranding 2. El remake del Final Fantasy IX. El juego de Valve. Algo de los de Uther Wilds. Algo de Fumito Ueda. Y algo de los de Inside. Poco se habla de algo de David Cajas. A ver, que siga sin hablarse. A ver si no hace nada más. Pero para rapa de rapera habría salido en este Top Play, ¿no? No, no hemos puesto actor. Yo creo que este año no va a tener actor. Mira qué te digo. El año pasado en el... Por cierto, estoy viendo mucha cosa con... Porque el... El Job ha puesto un tuit. Diciéndolo de qué esperáis. O sea, qué se puede hacer este año. Tal, no sé qué. Y todo Dios diciéndole. No pongas el cartel de Rapid Up. Deja que hablen los developers. Bueno, mil historias, ¿vale? Todas referentes al Game Awards. Recordad que el Game Awards no es el Summerfest. No es el mismo formato. Ni en nada. No es lo mismo. No tiene nada que ver. Hostia, un Torchlight, tú. Hostia, claro. Lo que pasó yo hubo espontáneo en el Summerfest y en el Game Awards, ¿verdad? Bueno, en el Game Awards el año pasado no hubo, lo hubo en el Summerfest. Inclusión de ahí en los juegos que se las te ha hecho seguro. No, pero no lo dirán en voz alta. Y Carlos Eka. Muchas gracias, 22 meses. Ya que te conocí con la vez cuatro cosas en el que hablabas de el malo fumándose un cigarro al final del pasillo iluminado. Como el modo fácil de los juegos de terror. Hostia, no me acuerdo de esa mierda, pero me alegra que te lo pasaras bien. Hola, Javi. Pero entonces, esta semana no hay cuatro cosas, ¿eh? Porque hoy no he querido hablar hasta ahora. Es una porra, Javi, ¿correcto? ¿Qué tal estás? Pues tirando. Se me acaba el té ya hace rato. ¿Cuándo hay algo sobre un remake de Legacy of Cain? Hostia, ¿os dais cuenta, no? Bueno, que Legacy of Cain a día de hoy es de nicho as fuck. Porque yo juraría que el medieval se lo metieron por el culo, ¿eh? Entonces... Me comen los huevos. Bueno, pues vale. Eso agradable siempre es. Bueno, antes Inferno y María muy feliz, pero que va. El Slane 2, sí. Estaban con el Slane 2. Pero aquí no lo anunciarán. Es que es carísimo esto. Dios, mi cara. Perdón. Hostia, cuando da el picor, tú. Golden Sun. ¿Alguien puede echar a Kato Ken Samba por decir chorradas? Esta. No es de nicho. No me digas eso que puedo llamar. No es de nicho. Sí, sí. De nicho de la hostia. O sea, es un nichazo. ¿Algún juego de Warhammer? Es que ya está anunciado y requete anunciado con fecha y todo. El de... El 40.000. El del... Dereza del Hombre Araña. Y no lo han anunciado en el State of Play. Eyedra Kong. Muchas gracias por el último meses. Subnáutica 2, plan mal. ¿Qué? Nos quedan cuatro, ¿eh? Kojima ya está puesto por ahí. Skull and Bones 2. Hostia. 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 Igual sabes cuál se podría enseñar aquí, pero es que no sé quién lo hace. Claro, es que ahora también tenemos que entender que ahora sabemos lo que vale participar en esta mierda, ¿vale? Con lo cual yo te iba a decir, molaría un trailer más extenso del Alien nuevo en VR. Pero... Los nuevos dos en Sea of Stars. ¿Tú crees que tienen algo nuevo y yo cómo va a presentarse el año pasado el juego? Davion Blackwing. Muchas gracias. Bueno, Davion. Bueno, lo digo. Acabaremos esto. Ja, 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 ja. Y corto, directo, ¿eh? Y luego abriremos sobre las nueve y media o así. Tengo que comprarme algo para cenar. Cantidades ingentes de alcohol y cocaína. Mira, Raven, te lo compro. Alien Isolation 2 te lo compro. Porque es el momento. Es el fucking momento de que salga un nuevo Alien Isolation. Porque la IP está empezando a coger carrerilla otra vez. It's time. Algo del nuevo Dragon Age. Eso es... Han dicho algo, ¿no? ¿No han dicho que iba a haber algo del Dragon Age? ¿O era un rumor? Hablamos algo en FullHP, pero no me acuerdo si era rumor o... ¡Oye! Katoken Samba. El 007 de Yo Interactive. Me gusta como piensas. Me gusta como piensas. Joder, que se me ocurren unas cosas maravillosas. Es que soy buenísimo. Me pica la cara otra vez. Hey, Megacete. Muchas gracias por los 26 meses. Bueno, si quieres recortar cosas, puedes con el comando R, si no me equivoco. No, ya no quiero. Quiero que esté lo peor posible. ¿Quién tiene la IP de Bioshock? ¿2K? No es mal plan hacer un remake del Bioshock 1, 2 y 3 de la trilogía. Le pasa que ya hicieron un remaster, ¿no? Que se ve de puta madre. Fable ya está en la lista, aunque tú no lo veas. La verdad, de Nintendo no hemos puesto nada, ¿eh? Es probable que el martes sea un Nintendo Direct, pero no está confirmado, ¿verdad? Mientras veis si está confirmado, voy a tirar nada. Cuatro papeles que tengo aquí. Si no os molesta. Tengo aquí cuatro papeles. Si no, si no me dais un segundo. ¿Verdad? ¡Gracias! Bueno, y volvemos a empezar Ya está el Doom Ya está puesto, aunque tú no lo veas No lo he visto Es un resfriado de entretiempo Que se me ha agarrado fuertísimo Ya, me voy a joder la nariz Por eso estoy Me estaba mocando hasta con el de cocina Pero ya voy con el papel de váter Fuera de los cajas ¿Eso será tiempo de algo de Sillson? No, no se va a presentar nada de Sillson ¿Qué tal el Singer 2? No, no lo veo ¿Aguais en Row? Bueno, no será por Bolitio porque los han cerrado Un MMO pedorro Sí, pero no Ya sabéis que eso no es lo que a mí me gustan los bingos Un MMO Random No ¿Qué MMO? Eso sí que me parece ¿Ves? Lo de Felleroff a mí me ha gustado Ahí me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado ¿Sería de Winwood que le eché para la Switch? Hmm No me parece mal Pero, ¿está confirmado en Nintendo Direct el martes? Es que judas lo hemos visto ya varios sitios Seguidos No sé si era mejor dejarlo descansar Pero no está confirmado lo del martes en Nintendo, ¿no? ¿Y de dónde salió? Que igual hacían una conferencia The Witcher Remake ¿Creéis que tienen algo para enseñar Del The Witcher 1 Remake? ¿En serio? Sí, pero roto Bueno, va Va, va Que no se diga Que no se diga Que lucho contra vuestros sueños Ya está Ya tenemos nuestro bingo Pues lo acabo de terminar el bingo ¿Se puede anunciar en este evento Los estafasos para PC? Sí Te lo puedo editar y dejar más codriculado ¿Sabes, no? Que lo puedo Los puedo poner todos al mismo tamaño Y ponerlos centraditos Espero que no me salen los huevos Ay, os tengo que explicar A ver Empezamos arriba a la izquierda, ¿vale? Y vamos de izquierda Y le echamos haciendo Pup, 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 pup Y luego bajamos a izquierda Pup, 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 pup Bajamos a izquierda Nuevo Quake Que le llaman Doom Medieval Con lo cual yo asumo Que va a ser un Quake Pero también puede ser un Doom Medieval Con lo cual Me vale igual que una de las dos Al que no le va a valer Es al de ahí de Software Que ha decidido hacer un Doom Medieval En vez de un Quake A ese no le va a valer Porque a ese le voy a hundir La puta cabeza en el asfalto Pero me vale igual Es un por dos Una portátil de Xbox Algo de Perfect Dark Algo del juego nuevo de Terror De Kojima Algo del Little Level Insight Vamos a la izquierda Algo de Bionkut a nivel 2 En Lunels Lunels Fable GR6 Borderlands 4 El Neva Que es el juego nuevo De los de Gris Que espero que veamos Algo esta noche En Devolver Vamos a la izquierda Los ninjas De Ubisoft El Assassin's Kplay Algo de Un Mega Man Un Onimusha Estas son las dos Las dos fuertes Luego Durante la duración De estos eventos Samer Fe Está alto De esta historia De sábado, domingo Lunes, martes O se cierra Algún otro estudio O se hace Una Una despedida masiva De alguno del palo El 30% de la plantilla ¿Sabes? Luego Bancho Kazui Nos vamos a la izquierda Death Stranding 2 Fecha o algo Remake Del Final Fantasy IX El juego De los de Valve El Deadcock Algo de los De Lutter Wilds Que ahora Lo estoy pensando Y lo dudo Porque no les hace Falta poner un pavo Algo de Fumito Oueda En la PC Gaming Show Estaría guay A la izquierda Algo de los De Inside Alien Nation 2 El 007 De Io Interactive El Control 2 De los de Alan Wake Y el remake De Witcher 1 Pregunta Si en agosto Hay una QuakeCon Creo que era en agosto ¿Crees que dirán algo De la franquicia En estos días? O sea, les llevará algo Para la QuakeCon Es que no sabía Que hacían QuakeCon Pero en la QuakeCon Normalmente No presentan nada ¿No? Hace dos años Que no dicen nada La QuakeCon No me equivoco Si en vez De la portátil De Xbox Hablan de que Game Pass Estará ya disponible Con Steam Ya que se rumorará Que están hablando Vamos a poner aquí En la de Xbox En la de Xbox Vamos a poner Un x2 También Que va a ser Cualquier cosa Que digan de Xbox Que no lo veamos venir No vale también Como portátil Y como no Los remases Lo voy a echar En la QuakeCon Ya, pero es que ahora Xbox necesita Enseñar algo Y Y Y de software Es de Xbox El de Zenimax Tengo la garganta Mejor Jodida Pero mejor Pero disculpa Por los despidos Cuenta No No puedes mirar atrás Como empresario No puedes mirar atrás Ya Solo puedes mirar Hace delante Sabe, ¿no? Entonces Aparte de eso Me dijisteis Que para tapar a Joffrey Si es que lo tapamos Ponen un Helldiver ¿Vale? No estoy encontrando Ahora Helldiver Haciendo saludo Pero por otro lado Por otro lado Pero todo Soy co-streamer oficial Soy co-streamer oficial Del Summerfest Y otras muchas cosas Depende que a mi show También del futuro No sé qué El año pasado No lo tapé No de Leñe 3 No Sí Se puede decir Que soy amigo de Joff El siguiente conferencia Es a las 9 Es una de IGN Que no sé si vamos a ver Y a las 11 Es la de El Summer Uy, me ha dado Me ha enviado Todo un layout Aquí para poner Summerfest Y no sé qué Summerfest No en qué No en cuánto Todo de cosas Me han mandado de todo No sé si tengo drop No tengo ni puta Me dijo ¿No quieres ser co-streamer? Digo, vale Apúntame Nunca lo había hecho Y me llegó un correo También de PC Gaming Show Y creo que era del futuro Y tal Y me dice Fue un correo personalizado Digo, oye Que nos moraría Y dije, por supuesto ¿Te pagan al menos? No, no, no Eso no se cobra Lo que pasa es que imagino O quiero pensar Que en la web Saldrá mi canal Pero ni puta idea Igual no Le pagan con visibilidad Así la que le doy yo a ellos Y eso confina Nada Eres co-streamer oficial Simplemente Has rellenado un solicito Y te han dicho Pero esta persona No jade bien Venga, va Es oficial Pero lo puede hacer Quien quiera La 1.0 ultraquil Va siendo hora No la van a presentar aquí Ahora es cuando Te pasan factura Cobrándote por dejarte Determetirlo Bueno, pues que vengan El dinero que lo vengan A buscar en metálico A mi casa Que se van a reír Pues este es Este es el bingo Ahí tenéis el bingo Estos caramelo ¿Es que son malos? Mira Balsámico de novenque Malo Pero malo como su Espera 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Yo creo que no he empezado Hace 2 horas 12 12 3 3 Claro 2 5 6 Me tengo que Me tengo que meter El spray Esa camiseta Muy guapa Esta camiseta No existe Solo la tengo yo Esa camiseta Más Bien Ya Por Esa camiseta 맛있ano O Esa camiseta Pdeja Esa camiseta Tres Tips kung O Esa camiseta Hac Tres Tres Es el spray de Stref en este. Acabo de conocer tu canal porque quería saber a qué hora empezaba el Summer Game Fest. Amo la lista que hicieron de juegos que van saliendo en conferencias. Muchas gracias. Uf, uf, uf. Sí, mire, sí, mire. Me pareo un poquito. Me cago en mi puta vida, tío. A mí me ha entrado un ataque de tos por la noche que casi me puto muero, pero que me muero, ¿eh? O sea, llegó un momento que dije, vale, o cojo aire ahora o se apaga algo, ¿eh? O sea, de estos jodidos jodidos, lo pasé bastante mal. Luego ya está, es como que fue el último StarThor de... O sea, el último intento por mi cuerpo por matarme. Dijo, a partir de ahora iremos rebajando. Cierto, aparecer un profesor mío que es igualito a tú, también te sigue. Es increíble que el mundo es español. No jodas, que te enseña. Paz, paz. Yo no voy a parar su fin infierno, sí, sí. Es que el fin de semana pasado tuve algo muy guay, muy bonito, y que tenía que hacer. En algún pleno yo soy un muy buen amigo. Y no podía no estar. Me tendría que haber quedado en mi cama. Desde luego, o sea, yo ahora ya estaría curado. Eso fue... Pero bueno, la verdad es que fue muy guay, porque pasé muy bien. Pero pasé una noche... Mira el dinosaurio bailando, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Hace algo? Aparte baila, baila de otro... ¿Hace algo? ¿Qué le hace el dinosaurio? ¿Hace algo? Si algún día crea un sistema operativo, lo puede llamar Pazos. Si me pagas, sí. Si me pagas. Vuela libre. Pero te digo que seguro que quedó agradecido con su presencia, sí. Es que fue muy guay. Pero ya estaría curadísimo, ¿sabes? Bueno. Total. Bueno, a las siete plegamos. ¿De cuánto no te ves a ti mismo sin dar a Pazos? Pues lo mismo que tú. Más que tú, seguramente. Pero por ahí va. ¿Te has puesto vapor rups? Vapor rups. Claro. Vapor rups. Porque es de rup de... ¿Por eso se dice así? Pero es vapor rups, ¿no? No, no me he puesto. ¿Qué me estaba diciendo? Me habéis liado. ¿Es verdad? La música suena a pedos. Es totalmente cierto. Lo he quitado porque si no me distraigo y solo atiendo a eso. Gente, ¿sabéis que en Spotify tenéis las cuatro cosas, no? Como dato. Versiones reducidas de Patreon, pero te los tenéis en Spotify. Sí, sí. Yo sin barba no he estado desde que me salió la barba. O sea, no me vais a encontrar sin barba en ningún lado. Puede ser recortadita, puede ser arreglada, puede ser muy, muy corta. Pero no me vais a ver sin barba nunca. ¿Hay comandos de Spotty? No. Pero Masillan tiene el ni por ahí. No, no hay nada en Spotify. Tu calva y barba son mi futuro. Coño, pues agradecelo. Porque yo tengo una cabeza redonda de puta madre y una gran muy guay. O sea que... Ahí está. Vamos a hacer un comando nuevo, si os parece. Y voy a ir a comandos. Que era un gran juego. Ay, Dios. Dios, 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 que me da. Entonces el cuatro cosas que hacía. El comando cuatro cosas. Ah, vale. Ahora tenéis este. Nuevamente he ciego el micro para tu ser, pero no me ha dado tiempo. Así que os jodéis. Como me estoy jodiendo yo mil veces. Bueno. Coño. A ver. Vamos a hacer... Vamos a pasar lista. De las 1.102 personas que somos ahora mismo. ¿Cuántos no vais a venir después? Porque vais a ir a ver a otro. Pero digo, yo quiero tener a esa gente apuntada, por supuesto. Que os mandaré un regalo. Luego os mando un regalo. Bien, bien. Vayamos apuntando. Tenemos a Arbite. Tenemos a... A Eikibiz. Muy bien, muy bien. Ya estoy sobando. Eso es totalmente correcto. Sí, ya regalo. Sí, señor Díez. Sí, ya regalo. Ya verás. ¿Estás solo? No. Estaremos Eric, yo, Enoch. Que le hacía mucha ilusión venir. Y no sé si estará... No sé. Se puede avisar a Reseña. Se puede avisar a Tumad. No. Bueno, sí. Si quiere venir, que venga, coño. Si te afecta, no te voy a estar así. No lo sé. Pero no tanto como parece. Me parece muy rápido la verdad. ¿Este regalo será un abrazo amordoso? Sí, sí, por supuesto. Tú abre la puerta cuando llegue yo. Yo estoy con la duda de tú o Alex. Es que me parece feo ponerle los conos a Alex, la verdad. Es bonito. Porque yo pregunto esta cosa. Y me da igual. Esbeldo con quien seáis felices. Yo pregunto esta cosa porque es que en algún momento cedéis y decís una soberana soplapollez. Como una catedral. Una falta de respeto. A niveles garrafales. Que es que no nos importa. O sea, me sabe mal ponerle los conos a Alex, pero a ti que te den por el puto culo. Y te lo digo a la cara. ¿Sabes? Entonces, me parece bonito verlo con quien queráis y haced lo que queráis y ya está. Y sed felices. Pero es muy bonito. Cel, ha sido muy bonito. Sinceridad ante todo. Sinceridad ante todo. Hola, el 1A. ¿Cómo te voy a preguntar? No, no. Si yo lo que busco es eso. Ay. Lo que sí que esta conferencia... Claro, el problema es cuando somos muchos. Empiezan a salir las coñas. Es complicado. Pero yo, a mí en Messenger Face me gusta enterarme. Y el... Y devolver me gusta enterarme. Chico, barata. Ya he decidido que la única forma de que yo funcione en Twitch ya a día de hoy es que los demás se vayan. ¿De cuánto prenderás de nuevo? Así pongo alarma. Supongo que sobre las 9. Bueno, no hay media 10. No hay media 10, supongo. Soy co-streamer oficial. Claro, con Doc no hemos hablado. Es que Doc no sé qué quiere hacer. Y yo que se venga a Doc me parece, vamos, alta maravilla. Algún día se morirán. Solo tienes que ser más sano que ellos. Aguantapazos. Buah, pues estoy jodidísimo. Pero en la mierda, ¿eh? ¿Ese es el rumor para PC y el Sikson? Sí. Sí, sí. Te cuidas mucho. Sí, sí. Vamos, a diario. Cuido muchísimo. Pues me voy a ir a comprar. Algo para pijar, ¿no? Unas papas o algo, ¿no? ¿Qué me cojo para pijar? Hombre, unos doritos yo creo que es importante. No, salsa no. No me gusta mojar las papas. Lo que sí que parece que no tengo cena. No me he sacado nada de congelador y no sé qué coño voy a cenar. Porque... Fuet con pale. Hostia, un cubanito me lo hacía fuerte, ¿eh? Y un bocadillo también. Sí, palomitas tengo. A mí nada más. A ti, ¿te gusta con cebolla? Fíjate, si me gusta con cebolla, que me sobra hasta la hamburguesa. No tengo ningún sitio que vendan empanadas. No sé, no sé qué voy a cenar, la verdad. Este, este... Claro, es que no, no, que no. Lo tengo todo en el congelador. Ya he comido pollo hoy, ¿sabes? Unos caneroni. Pero es que no quiero pedir tampoco. Es que no me apetece pedir. No, no hemos hecho ninguna demo porque hemos hecho... ¡Pim! El bingo del E3. Este bingo maravilloso. Que está ahí. Está ahí mágico. Y creo que se entiende perfectamente. A ver. ¿Y si te comes los anuncios de Jeov? ¿Puedes explicar el bingo? No, no puedo. Tienes que mimetizarte y entenderlo tú. La conferencia es a las 11 de la noche. Pero no lo sé. La verdad no sé qué voy a cenar. Un café para picarte bien, pero mascar granos. Ahora, antes de irme, volvemos a explicar el bingo, no os preocupéis. La de las 9 no lo sé, porque me he mirado lo de IGN. Ah, los que sí que han dicho que van a estar, pero no me acuerdo en cuál. Son los de Dead Cells con el juego nuevo que enseñaron. ¿Os acordáis? Es que el 7 de junio ponen IGN. PM Studio Showcase. John Wick, décimo aniversario. Borderlands, Lord of the Rings, The Ring of Power. Hitman. Separado, ¿eh? The Big Cat, The Legend of Vogue Machina, Exploding Kittens. Pero es que no sé muy bien qué resumen es esto. Lo paso por aquí, pero no acabo de entender. Entonces se verá. No sé. O sea, se verá si se ve. Me explico, ¿no? ¿No hay género a las 9? ¿Han dicho por aquí? No, que es que están todo el puto día haciendo cosas. Los de IGN. 5 PM, 4 PM, 3 PM. Están todo el día haciendo cosas. Se verá si se ve ese nombre. El pejo está cojonudo, ¿es verdad? Me cago que tiene nuca. Ay, cago que tiene micrófono en mi nuca. No voy a dejarla ahí. Así me avisa. Así me van a joder por detrás. Nineveh Souls tiene pinche... Y es una pasada de juego. Yo jugué a la demo, me acuerdo que lo jugué de palo. Es muy bonito, pero no me acaba de hacer artísticamente. Aunque es muy bonito y tal, pero que los personajes no me acaban de... Y es la polla. Hunger Food, yo espero que le quede en fecha. En Devolver. Pues yo me tengo que ir a comprar cosas y decidir qué me hago de cena y preparar el... Preparar algo, no sé si voy a preparar nada para el... Y sinceramente tumbarme en el sofá a media hora. A ver si cierro los ojos. Por cierto, he acabado de ver la serie de X-Men. 97. ¿El juego de Señor Candabarrón es algo más? No, espero que digan algo hoy. A las 2 de la puta mañana. Me ha gustado X-Men 97. Me ha gustado. Pero es evidente que si no sabes... Si no tienes una mínima idea de X-Men, no te enteras de una putísima mierda que es lo que me ha pasado a mí, ¿vale? Sobre todo el final. El final lo estaba viendo pensando. Uau, la peña tiene que estar aplaudiendo con las nalgas. Porque yo no estoy entendiendo una puta mierda. No sé quién es nadie, no sé qué ha pasado. Y bueno, ya me da igual. Bueno, para mí el final ha sido bastante anticlimático. Así os lo digo. Me he quedado así. Bueno. O sea, el último capítulo me ha gustado al principio. Luego todo lo demás ya ha sido un... Bueno. Sí, hay que ver 96 para entenderla. Sí, sí, sí. No es casi imprescindible la serie antigua. No, no. Casi no. Es putamente imprescindible. Pero bueno. ¿Alguna vez el estreno te va a sorprendido para bien? Me está sorprendiendo para bien de Acolyte, la verdad. Adiós, Mauro. Sí, disfruta más de una referencia. El menú original antes del estreno. Claro, yo no. Tío, te me la he disfrutado. Me la he pasado bien. Claro, el no entender la mitad de los personajes. Bueno. A mí me ha hecho gracia. En el último capítulo hay como un carrusel de personajes, ¿sabes? Me he hecho gracia porque digo, este está en el Marvel Snap. Claro, me he dado cuenta que en el Marvel Snap están todos los importantes, ¿no? Porque salen casi todos en... Últimamente tengo poco interés en Star Wars. Normal. Pero da cosa que también me está pareciendo guay. ¿Qué me dices de cambiar mi username a Axie? Nadie puede puto leer mi name. Ya, X, 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 X. Pero es que Axie tampoco es muy sencillo. ¿Por qué no te pones Antonio? En el último capítulo hay un par de días que no juego. Y es lo más que no he jugado en muchísimo tiempo. Cada día juego. Cada día yo hago mi café, me miro los correos. Se prepara el café. Miro el Twitter en el momento. Miro los correos si hay algo. Digo, vale, hay algo. No lo contesto. Y mientras me tomo el café, juego unos snaps. Esta es una serie hecha para muy fans de los cómics. A mí me encanta. Pero es como si el guionista hubiera venido a casa y me hubiera preguntado, ¿qué quieres ver? Sí, sí, claro. Y súper bien, ¿eh? O sea, no lo planteo como una queja. Me parece súper bien. Es una serie para fans acérrimos. Yo era más fan de Spiderman que de los Equipmen. Así que guay, ¿sabes? No me gusta demasiado el trato que se le da a Lobendo. También hay que decirlo. No me entusiasma. Pero sí que es verdad que me gusta que le den más protagonismo al de los ojos. Porque tengo entendido que en la hostia nunca se le ha hecho justicia. Y a Lobendo se le ha hecho justicia muchas veces. Con lo cual... Es justo. Sí, lo pese. No he seguido Clone Wars. La tengo que seguir. Me da bastante pereza seguirla, la verdad. No se le da a Magneto Papucho. Bueno, pero son todos papuchos y mamuchas, ¿eh? O sea... Catarro, catarro. En X-Men a estas alturas no centrarse en Lobendo es un punto positivo. ¿Por qué? Es el putísimo mejor. ¿Y uno game? Mira, no lo sabía y me lo imagino. Que es que ya se ha dado mucho foco a Lobendo. Con lo cual, vale, déjalo en el segundo plano. Claro, para mí, que es el que más me gusta, pues me hubiera gustado verle más... Como mínimo tener tres fases en toda la serie y hacer algo interesante, ¿sabes? Pero entiendo que ha habido mucho foco siempre en Lobendo, con lo cual hay que repartirlo. Es correcto. Sale el morph este, que si no sigues la serie y los cómics no sabes ni quién es y es muy chulo. Hostia. Hostia, hasta los huevos, ¿eh? De verdad lo digo. Hasta las pelotas estoy. Es como si me dices, Spider-Man tiene que pasar al segundo plano, me mata, coño, porque Spider-Man es uno, hostia. Un poco off, Morph, ¿no? Sí, lo que yo no sabía es que Morph, cuando se transforma en alguien, tiene sus habilidades. Eso no lo sabía. Yo pensaba que no. O que tenía un mínimo, ¿sabes? Pero no, no. Hace algunas cosas que dices, joder, o sea, eres Dios. Si te ganan en un combate es porque eres tonto. Uro, bien que son 82. Pero, idiota. Los X-Men son unos cuantos, ¿no? Y Spider-Man solo es uno. Ojo, a ver si no te da lío tanta esnifada, malas interpretaciones. Si estoy sacando, no metiendo. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible? No tengo dinero para drogarme yo, voy a tener dinero para repartir con vosotros. Es una mierda. No lo he suscrito a nadie. Mentira, he suscrito a un huevo de gente. Nadie se ha suscrito. Hostia, Laura. ¿Eres una persona tan bonita? ¿Qué asusta? Sí, joder, lo han hecho ya a las 6 de la tarde. A las 5. Mentira. No, no. No es mentira. Bueno. Antes de morirme me voy a ir. ¿Vale? Recordad que sobre las 9 y media 10 empezaremos directo. A no ser que veamos lo de IGN, que tengo serias dudas. Ya lo digo ahora. ¿Y si dejara de ser gordo también? Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Ves? Correcto. Correcto, correcto. ¿Qué hay hoy? Taraos en el chat. Ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Es una bala atrás en el tiempo, que en el Pimperio estamos preparados. Niki de Banana. Pam. Junior Ortiz. Oriz. ¿Qué? Pam. Beko 66. Pam. Bobo Jack. Prem. Flapjack 3219. Propo. Ha sido una masacre. Habéis caído unos cuantos. Muchas gracias, Neko Chup. Eres una persona muy mermada a nivel mental. Te lo agradezco. Te lo agradezco mucho. ¿Los talados eran en esta época? ¿Una masacre es mejor o peor que una menosacre? ¿Puedes echar a serio? ¿Sería que? O sea, no se lo ha pedido el Bipoy. Sino encima viene aquí a... Tío, Madafaka. Es lo que hay. Claro, si mañana... Eric ya ha dicho que la de devolver seguramente no la vea. Mañana se levantó súper temprano. Y yo si tuviera que levantarme mañana muy temprano, le iba a dar mierda. Yo tengo 31 de palos ya, ¿sabes? O sea, en... Y no voy a pedir que se rehaga, ¿sabes? Antes siento un 30 pazos. Eres joven. Tienes toda la puta razón. Aún estoy en mis 30. ¿Es verdad? ¿Es verdad? En julio ya, pues igual me dan por el culo y un abrazo. Sí, en serio. O sea, tengo 39 años. Claro, estoy en mis 30. No lo había pensado. Mira, aparentas más joven. No ha podido ni terminar de escribir la puta mentira, ¿sabes? El niño mierda. Los dedos le han impedido acabar de escribir bien. Se estaba partiendo mientras escribía. Se me traban los dedos, lo siento. Ya, ya, no, 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 ya, ya, ya. Ah, la mierda. A ver. Gente, que nos vamos, ¿vale? Sobre las 9, 9 y media empezaremos, ¿sabes? Seré por Twitter y tal, no sé qué. Y estaremos con Eric, estaremos con Enoch. Y nos veremos el Summerfest. Y luego nos veremos el Day of the Deaths. Y luego nos veremos Devolver. Y voy a ver si que me compro para picar o algo, porque yo voy a tener hambre. Alba, voy a llegar a las tantas, creo. A mí me sigue pidiendo el carnet cuando voy a comprar cerveza. Con 28 años. ¿Ves? Yo lo bueno que tengo es que yo esta cara la tenía con 17. Yo he entrado donde salía los huevos, ¿sabes? O sea, a mí nadie me ha pedido el carnet en la vida. Y la otra cosa buena es que voy a tener esta cara hasta que me muera. ¿Sabes? Normalmente la gente va haciendo así. Entonces tiene un pic y empieza a caer, ¿sabes? Yo no voy a caer. Yo voy a ser así siempre. Es lo que hay. No, a las 7 no sé. A las 7 o a las 9 empieza algo de IGN, creo. Pero que no lo voy a ver porque quiero deshansar la voz y te voy a comprar cosas. ¡Ay! Eterna al Pazos Face. Soy la cara de Boe. Ya hacia el final. Muchas gracias. Te he roto un mono. Por eso es 44 meses. Y nos vemos luego. Os recuerdo que aquí tenéis el... Ah, y no hemos hecho el resumen, ¿no? Vamos a hacer el resumen. A ver. De izquierda a derecha. Nuevo Quake o Doom. Lo que les apeteja. Consola portátil de Xbox. O cualquier cosa de Game Pass que digan y digamos, ¿en serio? Que nos sorprenda. Perfect Dark. El juego del terror de Kojima. Little Devil Inside. Vamos a la izquierda. Billion Qt a nivel 2. Fable. Gears. Gears 6. Borderlands 4. El Neva, que es el juego de las de Gris. Esto es todo ya, ¿eh? O sea, no es solo el Summerfest. Es todo. Gameplay de Assassin's Creed. Un Mega Man y un Onimusha. Durante la duración de estos eventos, o se va a cerrar otro estudio en algún momento. Así como de segundas, como que no se lo vea nadie. O se va a despedir una gran cantidad de gente de un estudio. No yo, 20-30% de la partida. Bancho Kazui. Death Stranding 2. Remake del... Final Fantasy IX. Hostia, empieza a flaquear mentalmente, ¿eh? El juego de Valve. Algo nuevo de los de Lauterwilds. Algo nuevo de Fumito Ueda. Volvamos a la izquierda. Algo nuevo de los de Linkside. El Alien Isolation 2. El 007 de You Interactive. El Control 2. Y remake de... De Witcher 1. Esto es todo lo que puedo decir. ¿Y lo de que echar a la gente lo van a anunciar en la conferencia? No creo. Ahora como la política en este país, ¿sabes? Te dirán, ¿eso es gilipollas? Mientras firman alguna mierda por detrás para joderte la vida. Y nadie se entere. Lo del Neva está confirmado. No es muy predictable. Ah. Pensaba que no estaba confirmado. Y del... Hostia, pues no he leído nada. Y del de... Y del de... Baby Steps, ¿ha confirmado algo? No. Eso es... No. Lo de Shadow Drop... Esas cosas generales lo hacéis los peasants cuando hacéis los bingos. ¿Del Baby Steps ha confirmado algo? ¿Has visto el honor a estos que han hecho los del New Blood? No. ¿Los del New Blood? ¿Qué es el New Blood? ¿El World Day? No me estáis contestando si se ha confirmado algo del Baby Steps, que es lo único que he preguntado tres veces. Y me estáis ignorando y parece que esté en mi casa. Hablando. O sea, que no me ha de caso a nadie. Pues nada. No, no. Quiero tener algo de devolver. Qué bueno que cambiamos antes de la devolver, ¿eh? Pero podríamos poner un Holder en Miami 3. Que sería más arriesgado y más chulo. Pero bueno. Dicho esto... Los niños más chulos del Ultra Kill y algún otro Boomer Shooter que tú has jugado. Vale. Lo que han hecho es pillar una pantalla en Nueva York, creo, para hacerles honor. Ha sido bastante bonito. Ah, pues no tenía ni idea. Hombre, pero la cosa es intentar acertar con alguna subnormalidad que hay. Eso es magia absurda. Ya. Yo también estoy triste. Pero en Hell in Miami 3 sería curioso. ¡Hala! DLC de Hogwarts Legacy. ¿Qué es el Hogwarts Legacy? Bueno. Nos vamos. Nos vemos luego. ¿Vale? Un beso y un abrazo. ¡Hala! Pasadlo bien. Disfruten. Y los gestes... Ron Hogwarts Legacy. Y los gestes por aquí. Pues nos vemos luego y las gestes. Un besazo. Os quiero mucho. Muchas gracias por los subs. Por todo. Por ganar tanta historia. Estoy bien. Estoy bien. Sí que estás bien. Sí que estás bien, sí. Hasta luego. Un besazo. Os quiero mucho. Nos vemos luego. Adiós. Lefine. Lefine. ¡Gracias!